Me metí entre tus fotos para volver a besarte Y yo sigo perdiendo pistas en este camino Porque estoy a tu lado, pero no pude encontrarte Baje la cabeza Y yo sigo perdiendo pistas en este camino Todo encanta y volver a atraparte como sea Volver a atraparte como sea Y si todo fuera al revés, ¿cuál sería el día después? ¿Cuál sería el día en que no me digas que no? Si te dejara de ver cuánto costaría Sabes que me quedaría más que aprender a perder